El objetivo es empezar por este barrio de Nueva Andalucía porque acoge un montón de centros educativos y acoge otros colectivos como puede ser Palacio de Justicia, Conservatorio de Música, Colegio de Sordos, Policía Nacional, Centro de Mayores. Entonces el objetivo que queremos es favorecer que el barrio sea un barrio para las personas, que favorezcamos los desplazamientos activos, favorezcamos que la gente pueda participar en la calle, salgamos de la robotización del juego, de la adición a las pantallas, que la gente utilice la calle y los parques como un espacio de convivencia intergeneracional. Y bueno, pues es una experiencia que la primera que se hace es cerrar toda la calle al tráfico para que los vecinos del barrio puedan utilizar estos entornos, estos parques, estas calles, estas aceras para desplazamientos activos, para movilidad y para conciencia de un mundo mejor. El objetivo de las actividades es crear comunidad en el barrio y concienciar sobre qué otro barrio más amable es posible, un barrio que esté adaptado a los niños, a los adolescentes, a las personas más vulnerables y en general al peatón y a los ciudadanos. Y un barrio en el que se cree comunidad y en el que los lazos entre la gente nos permitan una ciudad mucho más amable. Y bueno, pues por ahora la verdad que la participación como siempre está siendo increíble y estoy segura que a lo largo de la mañana vendrá mucha más gente que se sumará. Las ciudades están pensadas específicamente para los coches y hacer una prueba de cómo utilizar los espacios públicos de una forma distinta siempre es interesante. Siempre se generan espacios de comunicación, de convivencia, pero también espacios mucho más saludables, espacios donde la comunidad se encuentra, se conoce y puede generar mejoras siempre para el barrio.